Elementos policíacos localizaron y aseguraron esta mañana en casa, donde al parecer hay siete cuerpos sepultados de manera clandestina. Según los informes, el domicilio se ubica en las calles en las calles 62 y Pradera de San José, en la colonia Valle Dorado, al sur de la ciudad, trascendió que en el lugar hay por lo menos siete cuerpos, los cuales fueron sepultados de manera clandestina. Cabe mencionar que durante la noche de ayer fueron aseguradas otras dos narcofosas, en domicilios de las colonias Desarrollo Urbano y Villa Juárez, con este hallazgo sumarían casi 20.